Yandira Herrera, bienvenida a Vitrina Trendy. Hola Beatriz, hola Yair, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Te acabo de escuchar hablar y ya había escuchado de ti. Y créeme que no es porque esté en televisión que esté haciendo un drama. Suspiraste y todo. Sí, claro, ya se había escuchado hablar de ti y te voy a ser muy sincero. Ahorita vi tu ropa puesta en el rack y tengo que decir que he visto muchas cosas, pero estoy viendo de verdad una colección de un diseñador colada en un rack. Y eso es muy importante cuando tú encuentras que hay en un grupo de prendas una carta de color que es coherente entre sí, que hay un grupo de siluetas que es coherente entre sí, de materiales en los que ves brillo, vaporosidad, suavidad, sedas y sobre todo factura. Es importante aclararle a nuestros televidentes que la factura es cómo está terminada la prenda, cómo está hecha esa prenda. Y ese detalle, cómo está cosido. Yo estoy viendo aquí el hilo, por dónde pasa, cómo está trazado. Y felicitaciones. Yo no conocía tu ropa, pero ya estoy enamorado. Gracias. Gracias. Bueno, esa es la idea. Cuidamos siempre los detalles de las prendas y es algo que agradecemos siempre a todas las personas que están detrás del proceso, porque no solamente soy yo, es una cadena de valor y en cada prenda se ve el cuidado especial que ha tenido. Entonces, bueno, esa es una de las propuestas de valor de Yendira Herrera. Yendira, ¿qué identifica tu marca? Porque cuando uno pasa por la vitrina de tu tienda que está ubicada en el Centro Comercial Oviedo o cuando ve a nuestra presentadora Daniela Castaño luciendo tus diseños, te lo digo, es el suspiro que acaba de expresar Yair, es el wow que yo digo cuando lo veo, porque veo unos maxivolúmenes, pero también veo una... A mí se me ocurre la palabra exquisitez. Yo veo tus piezas y digo, wow, es exquisito. Bueno, yo hablo siempre desde la feminidad. Me gusta mucho resaltar eso. Pienso que la feminidad es un arte que tiene cada mujer y que a cada una nos hace únicas, pero es algo muy valioso. Para mí es la esencia más importante de la mujer y es algo que siempre muestro en mi trabajo a través de los volúmenes, de las prendas fluidas, de los lazos. De un escote en la espalda tan sucesivo. Sí, exacto. Recogidos y este tipo de prendas y los prints. Si vamos a utilizar prints, que sean prints muy delicados, lo que decía Yair en este momento, que sean fuera de lo común. Si vamos a ver en este, como esta falda que tenemos acá. Podemos tomarla y mostrarla, Yair nos ayuda. Yo te ayudo. Esta. En cebra, exacto. Que sea un print un poco más delicado, un poco más sutil. Es como inesperado, Yair. Sí, que tú lo encuentras, por ejemplo, lo que estamos viendo acá en el print de esta falda, lo encuentras más geométrico que animal print, que no es como un estampado que invade toda la prenda para convertirse como en una piel, sino que es un fino detalle que está presente en la prenda sin tener que ser invasivo. Eso estaba viendo ahorita en tus prendas. Que encuentro una colección que tiene esos detalles hasta en los volúmenes, que lo hace sofisticado, elegante, ultra femenino y que no altera la feminidad. Sí. Que eso es súper bonito cuando encuentras esa discreción en los detalles, así tengan un poquito como de volumen y de exageración, pero los encuentras discretos. Sí. Por ejemplo. Esta, esta blusa es un sueño, ¿no? Que tiene, estas, son como una exterminación de manga melón. Sí. Les llamamos manga melón porque tienen casi esta forma, a ver. Sí. Tiene la caída hacia la parte interna. Sí, tiene la caída hacia la parte interna, pero cuando la vemos así parece como una calabaza o como un melón, de lo grande que es el volumen. Y mira esos maxipuños. Y en la parte de la espalda vemos los dos lazos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Sí. ¿Sabes qué me parece, Yair? Que esa es una camisa que no es tímida para nada porque tiene maxi en varias zonas, el lazo atrás, el puño, la expresión de las mangas, el tamaño del estampado, pero no deja de ser femenina como lo mencionabas tú ahora, Yendira. Sí, sí. Y yo creo que este tipo de prendas han cobrado ahorita mucho protagonismo. También se trata de con qué las vamos a coordinar. En estos momentos muchas personas sienten que utilizar este tipo de prendas es muy exagerado, es muy llamativo, pero siempre se trata de eso. Hay que ser versátiles. Entonces, si voy a utilizar este tipo de blusa, ¿con qué la voy a coordinar en la parte inferior para que se nos vea un poco más sencillo sin robar el protagonismo y empecemos a jugar un poco más con las herramientas creativas de la moda, exacto. Para que ambas prendas creen una armonía. Sí. Sin invadir una la estética de la otra, sino crear un complemento. Vea, yo les prometo que yo, pues yo ya me estoy ofusca y les voy a traer también ropa de hombre bien bonita, porque es que estoy viendo que acá nos están dando muy duro y lo único que ha desfilado son prendas y prendas de mujer súper bonitas. Pero admirando todos estos talentos. Y valora qué mujeres tan valientes, tan bonitas, tan luchadoras y tan emprendedoras. Y una cosa es emprender y otra es lograr. Qué mujeres tan logradoras, tan realizadoras de sueños. Me encanta de verdad tu colección. Tengo que, hay una gran diferencia, hay unas, podemos ver muchas piezas bonitas en unos diseñadores y vemos una cantidad de pantalones y no sé qué, materiales diferentes. Pero vuelvo y lo repito, cuando nosotros, me voy a parar, cuando nos encontramos con un rack así en el que vemos que ningún color está alterado, sino que todo se ve como en armonía. En ese momento hablamos de una colección de verdad. Que viene como en un proceso, en un increchendo. Sí, que es una carta de color que está pensada una entre otras y que podría traducirse a que el pantalón es verde, el verde este como botella se puede poner con cualquiera de las blusas que está acá, las faldas también y mezclarse una con la otra y crear un look sensacional. Esa es la idea, que entre ellas se puedan coordinar y empecemos a jugar con distintos outfits. Y también la colorimetría. Sí. Se ve precioso. ¿Y cómo es ese proceso de construcción, Yendira, cuando tú estás diciendo, bueno, voy a elaborar esta colección? ¿Y cómo empiezas a trazar ese camino y esa propuesta de la paleta que también sorprendió a Yair en este momento? Siempre buscamos que tenga una armonía y siempre que se vea mucho el reflejo de nuestro ADN y es eso de lo que ustedes hablaban. Es una marca muy delicada, es una marca muy sutil y es algo que buscamos mostrar mucho a través de la tela, a través de la caída de la pieza. Las telas, la mayoría son telas que cuentan con alguna textura, entonces eso enriquece mucho la cualidad de la prenda también. Y bueno, este año ha sido un reto como para todos, pero yo creo que lo hemos enfrentado de la mejor manera y sí hemos interiorizado un poquito más y hemos buscado la manera de refrescar el proceso de producción y el proceso de creación de colecciones. Entonces, bueno, esa es la propuesta para este fin de año, que la colección ya la pueden encontrar disponible en nuestra tienda en el Centro Comercial Oviedo. Sin duda alguna yo me soñaría una de esas camisas de Yendira, por ejemplo, cuando ella habla de fin de año, con unos jeans, con unos jeans ajustados, o esa camisa, con esa sobriedad y esa actitud en las mangas. ¿Tú te la imaginas, por ejemplo, con unos jeans con desgaste y el taconazo? Yo las veo, las piezas las veo mezcladas con camisetas, las veo mezcladas con camisas, los pantalones con las camisas blancas, básicas, masculinas. Todo, yo pienso que son prendas súper, súper, las veo tan bonitas que ni encuentro la palabra, pero creo que con cualquier otra pieza que tengas en tu vestiera, en tu clóset, combinarían perfecto. Esto es como el claro ejemplo de una frase que yo siempre he dicho que no todo lo que brilla es lobo, ni lo decente es bobo. La voy a coleccionar, esa es para mi colección. Es muy importante, porque esto es elegancia y es sofisticación y es discreción y eso es totalmente mi lenguaje de moda. Y si bien son prendas que tienen una carga pequeña de tendencia, no están tan impregnadas de tendencia, entonces son prendas que nos pueden perdurar un poquito más y que tienen un periodo de vida útil un poquito más prolongado. Yendira, qué gusto contar contigo hoy aquí en Vitrina Trendy y especialmente dar a conocer tu trabajo, tu talento y toda esa serenidad con la que hablas de algo tan hermoso y sentimos que tus prendas hablan con suficiencia de tu talento y te felicitamos por eso. Gracias a ustedes por la invitación, me gusta mucho su programa. ¡Gracias!